A mi novia le gusta bailar Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre mis botines nuevos No compadre no bailas con ella compadre No admito relevos compadre no admito relevos Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Que mi suegra nos venga a bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Me regaña mi chata a las siete y me dice Venga ese guernito compadre Venga ese guernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora I found myself cooking a tomahawk steak cowboy cut Those of you guys that know it as a cowboy cut It's a ribeye And it was fun cooking this steak Big piece of meat Two and a half pounds Three pounder Two people can eat off of that You know we just kind of playing with it So cooked it to 131 internal temperature When I pull it off the pit Let it carry it over until 140 That's when I start cutting it in there Very delicious I use a rough steak that I bought at the store Very simple Nothing fancy Look at me eating that piece of steak My face says it all MBI's BBQ Don't forget to subscribe